Bueno, pues buenos días a todos, así me ven todos, ¿no? Vale, pues mira, yo llegué aquí después de muchos aviones y muchas malezas, empecé a trabajar en la cocina cuando tenía 16 años, en 95. Hice un aprendizaje en Francia de dos años y desde ahí empecé a viajar el mundo, ¿no? Es un trabajo que nos ofrece no solo experiencia laboral, pero además que es un pasaporte para nosotros tremendo, ¿no? Nos permite viajar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que eso es una ventaja para nosotros que es tremenda y que yo por mi parte he aprovechado mucho, ¿no? Me ha llevado, pues, entre otros España, Honduras, Irlanda, tres años en el Caribe, entre ellos las Bahamas, que sueño, ¿no? Y un recorrido profesional a través de experiencia, de conocer a gente y de todo esto que es muy enriquecedor, por supuesto, tanto personalmente que profesionalmente. Ahora estoy de profesor aquí en la escuela desde siete años, asumo también la responsabilidad de director técnico. Y luego para ir un poquito más a la persona, pues nuestras formaciones son muy intensas, ¿no? Son formaciones de unos nueve meses, ¿no? Pero ¿por qué la persona es importante detrás? Porque al final, como digo siempre, nosotros aquí damos todo. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo. Pero al final, quien saca el trabajo es el alumno, ¿vale? Y, entre comillas, se ve mucho también cuando son gente jóvenes, especialmente porque hay cosas de la experiencia de la vida que no te traen y venimos y nos centramos únicamente en lo que son las técnicas o lo que ha dicho el chef y esto y el otro. Pero hay que considerar que todo esto, si el alumno no lo aprovecha, no se ve nada, ¿no? Luego podemos aprobar, podemos aprobar con un 55%, o podemos aprobar con un 80%. Pero ahí entra justamente también detrás de esto, yo creo, la persona, el interés que le pone realmente, según hasta qué punto se quiere o no realizar en esto. Y yo creo que por esto es importante al final muchas veces lo que se busca, tanto en un puesto de trabajo, incluso en muchas empresas, en muchos ámbitos, no son solo las calificaciones, sino también la persona que está detrás y la actitud. Todos sabemos que vale mejor uno que no sabe pero que quiere, más que uno que no quiere pero que sabe. Y por eso todavía más es importante, yo creo, detrás la persona, la actitud de esta persona y preparar también, yo creo, a esta persona, ¿no? Porque aquí veo muchos de vosotros, pues sois jóvenes, ¿no? La experiencia de la vida te trae también ciertas cosas. Yo creo que hoy en día vosotros igual hay ciertas cosas que estudiáis y que no entendéis o no asimiláis de cierta manera. Todo esto ya seguirá haciendo, yo creo, con la experiencia también detrás. Pero por eso es importante la persona detrás, ¿no? Y por eso nosotros también tratamos de centrarnos en esto. Se trata de dar una formación completa, profesional, tanto en la formación que en la actitud profesional también. ¿Vale? Pero ahí es igual, para tener esta actitud profesional tenemos que saber que esta persona está dispuesta a aprovecharlo, a recibirlo y a formarse también en este aspecto. ¿Vale? Y esto es importante, yo creo, tanto en la cocina, que en todos los ambitos de trabajo hoy en día. ¿Vale? Que al final que la persona detrás de cada puesto tiene que haber una persona. Muchas veces cuando una empresa busca un puesto, no busca un puesto, busca la persona adecuada para este puesto. ¿Vale? Es decir, no solo las clasificaciones, no solo los estudios, pero ¿qué va a aportar esta persona? Tanto en las iniciativas, de ideas, que de personalidad también. Y en personalidad también en conjunto con su equipo. Porque yo creo que ahí todo esto es un conjunto muy importante. ¿Sí? Estupendo.